Si quieres nada más gente, apunto lo que hay y después lo que vuelve a ver, cuando me salve, ya está. Sí, ya tienes todo puesto y así te explico la PDA. Creo que sí. Vale, viendo que eres de confianza, a ti sí que te voy a dejar la calculadora, ¿vale? Porque la tenía chapada de cuando contraté al chaval este porque dije hace falta que toquete cuatro números para que para que todo se haga ilegal sin querer, ¿sabes? Mejor me pongo con el teléfono en vez de mirarlo aquí en la cabeza porque si no, no te voy a escuchar. Sí, tranquilo, no te preocupes. De hecho, voy a hacer exactamente lo mismo. Vale, métete en la PDA cuando puedas. ¿Puedes? Vale, como puedes ver ahí están todos y cada uno de los precios y también cuánto te cuesta a ti como negocio, ¿vale? Por ejemplo, el pan a nosotros no cuesta 200, lo vendemos por 220. Eh, ¿por qué puse también...? ¿Qué? Tengo que abrir, ¿no?, el enlace, así. Eh, sí, eh, o sea, lo puedes... Me gusta, me gusta el nombre, la verdad. El cero lag. El cero lag. El cero lag. Nombre en revisión, pero me hizo mucha gracia porque como me da rabia que la gente lo llame va tu lag, eh, digo yo, 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 yo no sé qué nombre será ese, yo, yo soy cero, así que es el cero lag. El cero lag este me salen los pedidos y los pesos. Vale, te tienen que salir los precios, los recurrentes y los pedidos pendientes. Vale, que por cierto, en pedidos pendientes me acabo de caer en que el noodle ya se ha hecho. Vale, perfecto. Ah, y te pones aquí lo que cueste, ¿no? El caso está, eh, como puedes ver, el after tenía un recurrente, eh, que hijos de puta, era la que me liaron a hacer con el recurrente de los huevos, pero bueno, porque... Si no hay... Las cosas sí. Sí, que por cierto, vamos al mostrador que estamos aquí, y va a parecer que está abierto y no al mismo tipo. Vale. Volvemos. Pero yo me hago la idea, ¿sabes? ¿Vale? Cuando me piden 200 de... 200 de... 200 de... Pues, vale. Esto cuesta esto. Lo que tengo que hacer básicamente es ver los precios, calcular, y tenerlo preparado para cuando venga. Sí, a ver. Yo... Yo te voy a... Yo te voy a... A dar permiso, ¿vale? Para usar la calculadora interna, directamente. O si se te hace más cómodo tener una externa, eso ya como tú veas. La interna, básicamente, eh... te hago... te hago una recreación rápido, ¿vale? En... 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 De precios. Estás donde he calculado... En calculadora cero. Sí. Estoy en... En precios calculadora cero. Vale. Pues, si te vas a dar cuenta, el precio va a variar, te voy a poner... Exactamente. Bueno, sabes cómo funciona eso, ¿no? O no lo sabes. Pues, la verdad es que no. Vale, pues... Te lo explico. Te lo explico desde la propia calculadora, ¿vale? Vale. Por cierto... Ahora es que lo digo. No sería mejor esto hacerlo de tarde. Es... Y poder ver lo que haces. Buen punto. Buen punto. Eh... Métete en mi... En mi reliquio. De puta madre. No... No lo había pensado. Es que... Mejor. Vale. Te comparto pantalla. No. ¿Tú qué? A ver si me encuentras dentro. Sí, ya estoy. Vale. Básicamente, eh... Por... Por eso muchas veces pierdo... La comunicación. Lo que hago es... Yo que sé. Me piden... 200 de pimiento... Crudo, ¿no? Pues... Aquí está el pimiento crudo. Tal. Le pones... Multiplicar... 200. Te saca el precio directamente. Eh... Quiero... 400... 400... Pan. Se suma directamente. Pan. Quiero... 600... Eh... 600 de ron. Pan. Se suma directamente. ¿Sabes? Ya muchísimo más rápido que hacerlo como se hacía anteriormente. Básicamente. Sí, o sea... En vez de utilizar la ecuadora del móvil... Pues haces esto. Haces esto y tienes el cálculo directo. En vez de hacer varios cálculos tienes el cálculo directo. Porque de la otra manera tendrías que calcular primero cuánto saldría en el caso de... ¿Sabes? Porque en vez de hacer... Eh... Yo que sé... Eh... 200... 220... Por... O bueno... Más... La cantidad... X... De tal... ¿Sabes? Es directamente decir... Quiero esto multiplicado por muchísimo. Y esto se va a sumar directamente al precio total, que es el que está en rojo. Y... Y... La tabla de la derecha, que es... Eh... Pues la de... O sea que es la principal y después la de... La dos de la derecha. Eh... Pues si quieres añadir algo más. Pues acaso te piden un poquito corto, corto. Claro. Esto... O sea... Lo tengo calculado de hecho. Esto es lo máximo que me han llegado a pedir. A día de hoy. Joder. Y de... Y de hecho fue... Fue el ISIS. Porque me pidió... Me pidió... Me pidió... Todo esto. Y... Creo que también... Todo esto. Aparte del pan de hamburguesas. Y... La verdad es que... Que ellas también... Cocinan otras cosas. Mejor. Esto... Y luego... Esto... Como puedes ver... Esto está separado. Básicamente porque es lo que menos se pide. Hay... Por cierto... A lo mejor te viene alguno... Diciendo... El kit... El kit del resucitado. ¿Vale? Básicamente es gente... Que... Que la ha diñado. Y... Se ha quedado sin móvil. Se ha quedado sin... Radio. Se ha quedado sin... Sin comida. Y sin bebida. Es... Radio móvil. 5 de agua. Y 5 hamburguesas. Vale. Me gusta... Me gusta... La comunicación. El kit del resucitado. Yo me llamaría kit anti-resacador. Pero... Sí, o sea... Es que claro... Tú ten en cuenta que... Cero... Por... Su mentalidad técnicamente... Es como súper místico a veces. Vale, no sé. He... He escuchado un coche. A ver. Escucho un coche, pero... Sí, vale. Buen día. Buenas. Hola, piruja. Eh... Dime cositas. Eh... Pues vengo por un montón de comida y... Pimiento. Detesto. Esa es la actitud. Dije. Vale. ¿Cuántos son un montón? Pues 50 de cada. Vale. 50 de... Pimiento y de pascado, ¿no? Vale. 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 Perfecto. 50 y 50. ¿Sería algún más? ¿O solamente eso? No, eso. Vale. No. No, eso. Te lo dejo por aquí. No te salen muy caro porque tampoco es muy caro esto. vale perfecto aquí tienes sin lo hace en cuenta de pescado y los 50 de pimiento gracias a ti venga suerte ha visto lo rápido que se ha hecho el cálculo ya tomamos culo claro de la otra manera lo que tienes que hacer es primero calcular una cosa y luego la otra y luego sumarlo y aquí es simplemente decir dónde está el pollo y lo que estoy estudiando lo que estoy estudiando es que si aquí pones en recurrentes esto que pone cantidad y el ítem se pille directamente desde aquí para hacer todo incluso más rápido porque te manden ha llegado otro o es ella que se está yendo yo no no yo no es alguien que se acaba de estrellar hoy bien bueno pues sigamos porque eso facilitaría mucho porque simplemente le dirías a la persona oye sobre todo esto sería para el tema de los negocios para que te lo manden por pda de a sediscor y así es como estoy trabajando últimamente con el after y con el noodles le porque les pedí le al noodles me costó mucho porque el pobre de nick porque tiene el jefe que tiene y no me podía hacer pedidos pero creo que lo ha podido gestionar de aquella manera por lo que tengo entendido y esto le falta una sección que todavía no he creado vale que porque la recurrente se convertirá en la nueva calculadora y luego tendré un apartado de pedidos frecuentes o preguntas frecuentes que es lo típico de oye cuánto costaría el kit de tal yo que sé el kit de resucitado que es móvil, radio, 5 y 5 pues lo tendré directamente ahí o cuánto es 5 de agua y 5 de hamburguesa 10 de agua, 10 de hamburguesa que son como cosas que te suelen pedir siempre chavés y en vez de tener que calcularlo todo el rato pues lo tienes ahí como frecuentes porque por ejemplo la policía siempre pide lo mismo 10 y 10 o 5 y 5 pues ya lo tienes ahí calculado ya lo tienes que hacer exacto el punto está en agilizar todo sabes que el rol sea lo más típica tiendita buen rollito sabes que sea más hablar con el tendero que el estar esperando todo el rato que te haga la factura yo por un momento me no sé imaginar como el chino que se ponen con la calculadora ahí y se hacen rápido pues no te voy a cañar es exactamente en lo que me basado en lo que me he basado totalmente en de hecho en en un chino que tengo al lado de casa si es que mi chino también hace lo mismo se puede dar el que va a hacer si es tu bubu te revisa muy bien lo que tienes y va total y dices tu ru 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 y hay veces que incluso es como ¡ah! ves las monedas que le has soltado en este y dices te faltan 5 céntimos y te dices ¿cómo? ¡oh! eso también sobra no sé lo bueno sí es que depende mucho de depende mucho de la época yo es que nunca he sueldo tener suelto pero ese es el el cálculo la calculadora de precios los pedidos pendientes pedidos pendientes ¿vale? es cuando cuando a lo mejor tienes yo que sé al after se lo echo mucho de guardarle el pedido directamente y tener aquí cuánto cobra cuánto sería para para que simplemente sea venir dárselo y cobrarle esto se hace con el after el noodles y por ahora con nadie más porque son los dos locales que son de confianza con el totem lo que me pasa es eso que como por el cambio de horario pfff pues ahí pero en tu mente claro o sea yo con el totem lo que hago es le digo el precio pero no lo no lo no compro el pedido hasta que no está adelante sabes porque no sé cuándo me voy a encontrar a a quien haga el pedido sabes por ejemplo lo que pasa hoy que hoy ha sido de chiripa porque los los del totem creo que llevan prácticamente una semana larga que que querían hacer un pedido pero por distintas cosas no no se pudo dar sabes digo que esto funciona bien sólo en ordenador o hay que en móvil en móvil en teoría te tiene que salir bien si quieres si quieres en el móvil lo que puedo hacer eeeh 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 prueba a usarlo en el móvil es que no sé cómo lo vas a ver en el móvil por eso te digo se ve un poco peor pero se ve o sea mientras que puedas hacer los comandos que es básicamente poner un igual marcar la lo que necesitas poner el por y el y por lo que quieras multiplicarlo sirve la mejor desde aquí la verdad porque en el auto me tengo instalada hasta las hojas de acá y cubre toda la pesca a ver desde el ordenador antes sirve claro eeeh desde el ordenador lo bueno que tiene es que como esto no es una puta mierda es una hoja de cálculo y ya simplemente lo tabulas un momento lo calculas en literalmente menos de un minuto y lo tienes todo y en el caso de que te líes el control f y buscas lo que te ha pedido pimiento 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 van a venir varias personas de banda seguramente eeeh pidiendo temas ganzúas y eeeh y sprites no hay problema no hay ningún problema osea van a hacer un poco del el este de si no es que se me han olvidado las llaves del piso los si si claro lo mi a mi también se me olvidó ayer tu le sigues un poco el rollo y a todo por culo pero en verdad nuestra potestad no está en nada legal con lo cual lo que hagan o de gente hacer con nuestras cosas es un problema no el nuestro es un problema por cierto tu vas a ir a a lo de la playa puede ser que no no se la verdad yo es que conociendo como va mi internet ultimamente yo no me la juego yo me quedare hasta las 12 aquí y me toca silenciarme otra vez que he escuchado a otro coche hola 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 dime cositas vengo vengo a comprar pues comida ¿tenéis algún pack o algo así en oferta o algo guay? eh oferta no hay pero es baratito todo ah pues ¿a cuánto salen por ejemplo 10 hamburguesas y 10 botellas de agua? vale te lo calculo en un momentito ¿vale? vale 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 aquí lo tendría serían dos mil dos dos